Agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, CES, en Chihuahua detuvieron a El Cuate, operador del cártel de Sinaloa en Parral. Durante el operativo desplegado en Parral y Villa Matamoros para detener a los homicidas del presidente de la Coparmex, Uriel Loya de Ister, fue detenido León el apóstrofe n' alias El Cuate. Los agentes detuvieron al líder criminal del cártel de Sinaloa, considerado uno de los principales operadores de la distribución de droga en la zona de Parral, Chihuahua. A quien se le aseguró una considerable cantidad de cocaína y un arsenal. El fiscal general del estado, César Peniche Espejel dio a conocer la detención del líder criminal quien es sobrino de Ruperto Salgueiro, alias El 37, fundador de la organización Gente Nueva, brazo armado del cártel de Sinaloa. Durante la captura del Cuate, se le aseguraron cinco armas cortas, dos de ellas chapadas en oro y gramadas con su nombre, un arma larga AR-15, dos kilos de cocaína y dos pick-up. Mientras tanto, se sigue llevando a cabo el operativo en la región de Parral para dar con los responsables del homicidio de Uriel Loya. Más información en el blog del narco.com